Muy buenas, soy DacerropG, hoy estamos en Rush, tenemos un episodio en Moded, ya sabéis que últimamente ando jugando por el server Fresh Rush, tenéis en la descripción del vídeo la IP por si queréis entrar y tenemos algún raideo y algo de PvP, ¿no? Así que déjame un like y todos esos rollos, suscríbete si no lo estás, ¡vamos allá! Mira, ando buscando a un pollo por aquí, tíos, detrás de esta roca a la izquierda hay una base, era de noche, la estaban raideando, era una base pequeñita, he llegado corriendo y he visto a un pavo con una linterna, se ha metido por aquí por la playa, pero no lo encuentro, tíos. No veo pisadas ni nada, tío, esas son mías, esa es la base. Allí hay otra, igual el de abajo estaba raideando esta base o qué. ¿Eh? ¿He escuchado algo? Hay un pollo allí al fondo, ¿no? Sí, sí, hay un pavo allí. Está vigilando la base, ¿se habrá quedado a medias? A ver, yo he pasado por delante y la he visto totalmente abierta, no creo que... Pero no sé, igual el pavo se ha dejado algún triángulo y lo quiera acabar de petar o no sé. Lo tengo en el punto de mira, pero prefiero... Es que prefiero ver qué hace, tíos. Lo veo con intención de ir a la base, ¿eh? Ahí va. Míralo, ¿qué está haciendo? La MP5 está rota, ¿eh? Vale, otra MP5, linterna... Pensaba que iba a llevar cargas, tíos. Sinceramente. Es que está todo abierto, no sé. Va a salir otra vez, ¿o qué? Tiene la base Armored, ¿eh, tío? Armored y chapa. No tiene pinta de que vaya a salir. Está abriendo puertas y puertas, pero... No sé, además estoy escuchando a Lely, así que voy a esperar a que se me acabe el Combat Block. Y en cuanto se acabe, si no ha salido, me piro de aquí. Bueno, pues ni siquiera se escuchan puertas ahora, así que... Vámonos. Ya se ha marchado el Lely, he vuelto a la zona y no me había dado cuenta de que... Al lado de esa pequeña base está esta, que es enorme. Deben ser amigos. Supongo que son amigos. Así que voy a chafardear otra vez por allí. Aquí no se escucha nadie, la verdad. ¿Eh? Está construyendo, tío. ¡Corre! Eso es demasiado alto, ¿eh? Ahí no me puedo subir. Se ha metido para adentro, tío. Guau, la está haciendo más grande, pero bastante. Ahí está el núcleo que veíamos antes. Aquí tiene puerta. Ojo que no salga por detrás y me pille, ¿eh? No puedo subir ahí, tío. Igualmente parece que está en el núcleo encerrado. Ya hemos escuchado antes que tenía un montón de puertas. Está por esta zona de aquí. A ver si viene hacia la puerta. Drop por allí. Como raya el drop, macho. Parece que se calma la cosa, ¿no? Se ha quedado por ahí dentro. Voy a meter en el arbusto este un poco, tíos. Ahí vemos el núcleo que lo tiene armóred y chapa. Y el resto lo tiene en madera de primer nivel, ¿no? En paja. No sale, ¿eh? Ojo, pasos por aquí. Viene como de la otra base. Este debe ser amigo. Vale, MP5. Pistola, jeringa. Bueno. Sí, no es el mismo de antes. Es que no sé. La base estaba totalmente reventada. No sé qué hacían antes por ahí. Mirad, ojo. Me da una. Este sí que va a ser el de la base esa grande, ¿eh? Joder, qué susto me ha dado eso. Bueno, pues... A ver, no llevaba gran cosa. Pero, entre los dos, un par de revolvers. Bueno. Una semi-automática, una pistola semi, un revolver. Y la MP5, así que... Vámonos de aquí. Bueno, pues tenemos ahí un drop. Vengo de la zona de donde antes, ¿vale? He vuelto a casa. He dejado cositas. He vuelto a ir. Y no estaban por ahí, ¿no? Así que, bueno. Han tirado este drop cerca. Yo creo que es random, que no lo ha pedido nadie. Y, bueno, pues acaba de tocar suelo. Voy a subirme aquí a ver si veo algo. No lo veo. Vale. Ok. Debe ser random, ¿eh? Además, no se escucha nada. Ni tiroteo, ni nada. He llegado bastante rápido. No sé, igual tenemos suerte. Nadie por los lados, ¿eh? Todo tranquilo. En este server los drops siempre llevan un par de armas y algún C4, así que bastante guay. Y está todo tranquilo. Vale, C4, LR y una M92. Todo lo demás, basurilla. ¡Ojo! ACA, ¿eh? Parece que viene por la derecha. ¿Ballesta? Ojo que este es otro, ¿eh? Vale, muerto, ¿eh? Está ahí en el suelo. Me preocupa el de laca. No lo veo. Pensaba que iba a estar en los arbustos. No me jodas, tío. Se ha ido a buscar el sol, el cabrón, ¿sabes? ¿Dónde está? ¡Qué cabrón! Se ha puesto contra el sol, pero total. Vale, no veo una mierda. Encima es el de antes, tíos. El de la casa. Joder, pues ha recuperado todo con creces. Me he venido a campearlo un poco, tíos. Me ha jodido lo del drop. ¿Qué queréis que os diga, no? Así que me voy a quedar un ratito aquí en la puerta. Está abriendo puertas, se está moviendo mucho. No sé qué está haciendo, tíos. Pero, no sé. Llevaba ya un AK cuando ha ido a por el drop. Así que algo tiene que tener. Pasos. Llevo una ballesta. ¿Y este quién es? Que viene por aquí. Me voy a poner donde antes, tío. Igual sale. Igual es el colega. No lo sé, porque como no lo he rematado. Igual es el colega y sale a... Ayudarlo o algo. Si están hablando, si se están comunicando por TS o algo. Como me ha alejado. No va a saber si me he ido o no. Y, bueno, pues igual sale a ayudarlo. No lo sé. Vale, se pone la noche. Bueno, por lo menos se ve algo. Se está moviendo por ahí dentro, pero no sé. No será el colega, eh. Se ha levantado. Ojo, loco. Se ha levantado. Y se va con su lanza. Hasta luego, tío. No aparece el colega. Va en otra dirección. Estoy pensando, tíos, en baitearlo con una bengala. Ya sabéis que suena como una satchel. Así que se la voy a tirar ahí a puerta. Ahora estará acojonado porque suena igual que una satchel. Vamos a ver si lo pillamos o no. ¿Sale? Míralo. Nada, me ha parecido ver un arco, eh. Ha salido pelado total. Ha hecho bien, eh. La verdad es que ha hecho bien. Ha salido, pero con un arco y unas flechas de mierda, ¿no? Así que, bueno. Pues me voy a ir a buscar otra cosa. Ok, vamos a raidear. He estado mirándole previamente la estabilidad. Y es un 2x2 totalmente abierto. Tiene puerta arriba, así que... No hay problema. Escalera. Y le vamos a tirar un C4. Me he traído un par más por si acaso. Pero yo creo que con un C4... Vamos, no creo que tenga trampilla ni nada de eso. Voy a esperar a que se vea totalmente porque luego pasa lo que pasa, ¿no? La cheto trampa, la torreta y te jode en vivo. Vale. Todo abierto, eh. Torreta, pero apagada, joder. Me ha dado un susto, eh. Vale, pues vamos a poner aquí puerta. Porque está en rojo. Estoy autorizado. Ahora, joder. Vale, vamos a ver qué tiene. Nada, encima no tiene nada. Bueno. A ver. Para un C4, de momento no va mal. La torreta, obviamente, me la voy a llevar. Estoy autorizado, así que... Yo creo que con la torreta... Ya está esto amortizado. Tiene materiales aquí en el armario. Nada. Bueno. Algo más. No esconde nada en la hoguera. Vale. Pues súper amortizado, tíos. Una satchel, dos ordenadores, algo de sulfuro. Dos torretas, joder. ¿Qué más se puede pedir, no? Estoy con José Lerele, que me ha dado la pista de un Aquari, ¿no? Hemos venido a verla. Tiene el armario. No sé. Lo tiene al aire libre, ¿no? Así que me he traído un C4 porque tiene una torreta y unas balas explosivas, ¿vale? Para el armario. Ahí lo tenemos. Y ya ha caído, tíos. La torreta me han dicho que si te subes arriba la puedes golpear con un H y tal. Pero no me fío, tíos. Y total, un C4 no es mucho. Así que vamos a hacer aquí un trampo. ¿Qué pasa, tío? Un poco raro esto de la construcción últimamente, ¿eh? ¡No! ¡Sal de ahí, José! Vale, está ahí, ¿eh? El trampo lo hemos colocado bien. Ahora lo voy a reforzar un poquito. Lo voy a tener que hacer desde abajo, macho. Lo estoy viendo que... Voy a tener que reforzar más porque si no... Además no me estoy comunicando con él. Así que, bueno, pues... Nos molestamos un poco, ¿no? A la hora de construir y tal. Pero bueno, no pasa nada. ¡Sube, tío! ¡Vamos! ¡Joder, macho! Ahora. Vale, me dejas. Perfecto. Pensaba que no me iba a dar estabilidad. Que tendría que poner un triángulo, pero... Perfecto. ¿Dónde está la torreta? Ahí está. Vale. En toda la chepa. Pues nos vamos a llevar lo que haya en la quarry esta, ¿eh? Ok. Vamos a poner un armario. Y vamos a romper eso. No ha dejado bala en la torreta. Ah, la se ha pillado José. Vale, vale. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Low grade. Bueno. Para lo que ha costado. A ver, mucha piedra, pero en realidad... Sulfuro había poquito, ¿no? Y hemos gastado un C4, así que... No sé si ha compensado mucho esto, la verdad. Voy a cargar aquello. Y vamos a seguir mirando el recinto este, ¿vale? Porque... Allá abajo hay un par de bases. Y no sé. Podríamos estudiarlo. Al final hemos hecho un trampo en el agua. Y ya vengo con materiales. José me está esperando dentro de la base. Que, por cierto, es la de antes, joder. La del principio del vídeo, pues esa, macho. Pedazo de recinto se había embarcado aquí. Voy a tirar un medikit. Vale, ahí está José. Le voy a dar algo de madera que me ha pedido por el chat. No sé para qué la quiere. Pero bueno. Parece que quiere entrar por aquí. Está mirando ahí. Es que a mi chapa, tíos... Yo creo que va a salir más barato por puerta, la verdad. A ver, en realidad tenemos que ir buscando el núcleo Armored. Pero es que la base es mucho más grande de la última vez que la hemos visto. Y no sé cuántas capas va a tener. Así que yo casi que tiraría por puerta, ¿vale? Traigo cargas, traigo pepos. No sé. Yo creo que vamos a ir por puerta. Bueno, pues más o menos nos hubiera salido igual, ¿vale? Porque por puerta hemos gastado cuatro puertas hacia el sitio donde José quería que tiráramos al principio, ¿no? Así que más o menos hemos gastado lo mismo por un lado que por otro. Ha sido más entretenido porque tenían chetopetas y, bueno, lanzallamas de estos de torreta y demás. Vale, pues hemos llegado al loot, ¿eh? O aparte del loot. Ahora veremos. Parece que no hay trampas por aquí. Habían bastantes trampas, ¿eh? Hemos tenido que cargarnos dos torretas de fuego, creo. Y otras dos de escopeta, ¿no? Así que joder. Bueno, pues no sé. Tienen mucha arma y demás. Pero nada. Poca cosa he visto. Algo de explosivos, me parece. Dos. Caleras. Pero en realidad, mucha arma y... ¿Esto está cargado? No. O los voy a tirar. Un par de acas. No sé. A ver, tienen cosas para reciclar que me darían bastante pólvora. Pero en realidad yo esperaba más de esta gente. Más con la quarry y todo, ¿no? Bueno, pues la cuestión ahora sería... ¿Dónde van a tener el armario? A ver, seguramente en el recinto hay algún hueco sin building, ¿vale? Para irnos, pero... Yo quiero ya gastar todo lo que tengo. Porque seguramente en este wipe no vaya a jugar más en el server. Así que... Vamos a ver si está aquí el armario. Vale, uno de ellos está aquí, ¿eh? Mesa de investigación. Me ha costado de matar, ¿eh? Bueno, algo más de sulfuro. Voy a cambiar por esto. Pues... Nada, me ha parecido ver banco de trabajo. Unas cajitas que... Poca cosa. A ver, es un... Tienen un montón de cosas, ¿no? Que nos vamos a ir llevando. Pero, joder, yo iba buscando lo que iba buscando, ¿no? Algo de... Una cantidad fuerte de sulfuro. Algún C4. No sé. Todo esto ha caído. Pues... Yo creo que vamos a seguir petando, ¿eh? Porque Zulos no tienen. No sé. Yo creo que vamos a seguir petando, tíos. Vamos allá. Habrá más loot aquí, ¿o qué? Vale, cofres, ¿eh? Uf, tienen un montón de cofres. Aquí hay otro pollo. Y no tienen nada de torretas ni nada. Ok. Más armas, tíos. ¿De dónde sacáis las armas, locos? Un C4. Y un Rocket. Lo tienen todo bien organizado, eso sí, ¿eh? Vale, pues... Imagino que detrás de esta puerta estará el armario. Pero no nos ha compensado mucho el raideo, os voy a ser sinceros. A ver, vamos a reciclarlo todo. Nos vamos a llevar todas las armas que podamos y todo eso. Pero aún así, no sé, lo que mola es encontrarse sulfuro y esas cosas, ¿no? Vamos a ver aquí. Componentes. Me tengo que cargar el armario. No tiene codelog ni nada, pero en este server... Parece que si te registran más de tres personas, no te deja, ¿no? Vale, pues tiene cositas. A ver, un montón de piedra. Imagino que de la quarry. Pues voy a hacer... Bueno, voy a poner un armario para que nos podamos ir con Home. Pondremos una puerta y cogeremos todo. Nos lo llevaremos para reciclar y todo eso. Pero de entrada, pues, no sé. Hemos gastado bastante para entrar aquí. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que este servidor hace los wipes el viernes. Así que esta tarde voy a estar por ahí jugando por si os queréis pasar. Ya sabéis, Fresh Rush modificado por 3. Y en la descripción del vídeo tenéis la IP por si queréis entrar por IP, ¿no? Déjame un like y todos esos rollos. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!